Hey buenas a todos, aquí Nat Verber y esta vez voy a hacer una serie de Minecraft Pocket Edition en la que el juego está en el móvil está disponible para móviles y en este caso es un iPod Touch de cuarta generación le he hecho el jailbreak para poder grabar mejor, así que voy a hacer una serie de Minecraft haciendo un mapa survival así que bueno voy a, como veis en opciones ya he puesto mi username Nat Verber así que puedes también utilizarlo como servidor para que varios iPhone, iPod, Android está disponible también se conecten y le he puesto los gráficos en baja calidad porque grabando la verdad es que es que si no va muy lagueado así que por lo demás está bien así que voy a coger y voy a crear un nuevo mapa que se llame survival de Nat Verber muy bien lo voy a poner en survival y y vamos a hacer el mapa tarda un rato no sé si se escucha porque la grabación del iPod no no puede grabarse el sonido así que voy a poner el micro lo más próximo al iPod así podéis escuchar vale se está cargando y a ver cuando está disponible saving chunks ya perfecto bueno pues estamos estoy en un sitio todo lleno de nieve como veis esto tiene esto es nuevo de la 0.4 aquí hay un aquí hay inventario si le damos a craft podemos craftear todo lo posible con que podemos hacer sin una crafting table así que primero de todo vamos a conseguir un poco de madera no hace falta saltar es multitouch así que podéis coger dos dedos así podéis moveros y ir avanzando a la vez y vamos a ver mira aquí vamos a tirarnos así escucháis es un cuando cuando se da un golpe vale ya sé que la calidad no es la perfecta pero es lo que da el dispositivo así que vamos a continuar y vale muy bien pues ya que tengo esto voy a coger y voy a poner a craftear esto ya está vale vale voy a hacerme unos sticks y una crafting table perfecto y me parece que me voy a hacer la casa aquí mismo así que como veis con esto ya me puedo hacer una tanto un pico así que me voy a hacer un pico y tachan ya tengo un pico también me parece que me voy a hacer me voy a hacer un no veas vale voy a hacerme una espada un vale esto 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 no le falta vale a ver si funciona vale voy a conseguir mas madera bueno y por lo visto ahora hasta se pueden hacer chests o algo se puede hacer un chest va perfecto han avanzado bastante con esta versión de móvil vamos a continuar y es impresionante que solo ocupe dos megas este juego la instalación ponía eso vale ahora vamos a voy a hacerme un cofre a ver si si se puede hacer un cofre pues ya me he hecho uno me parece ah no me hacen falta vale me hacen falta como veis uy vale para el chest como veis pone cuatro que llevo cuatro en la mano pero necesito ocho para hacer ese crafteo así que voy a coger y aquí me pone que llevo ocho y solo necesito uno vale esto estará y ahora aquí ya tengo 32 de madera y me va a hacer un cofre no se si se puede poner doble ah vaya por lo visto no se que he hecho que he crafteado vale vale esto es un poco raro y donde esta mi cofre mi cofre mi cofre vale 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 me parece que no había hecho vale ya tengo mi cofre vaya pues no había hecho ah y por lo visto tú cuando le das se te pone la mano vale vale cuando le das se pone la mano y entonces si yo cojo el chest ahora lo puedo poner aquí al lado y si le doy aquí tengo esto y aquí tengo esto y puedo pasar de un lado ups que he hecho bien oh si lo dejo seleccionado pasa al otro lado está muy bien currado la verdad es que me impresiona que ya se puede jugar en un móvil a minecraft vale y si yo ahora le doy y esto para que será oh oh lo he tirado cuando lo dejas presionado durante un tiempo se tira bueno vamos a continuar porque necesitaré ir a alguna mina vale la verdad es que es un poco engorroso el sistema de de utilizarlo y tal es un poco engorroso yo lo noto pero bueno luego exploraremos luego exploraremos las opciones que te da así que de momento voy a coger y voy a buscar mira me parece que para conseguir vale para conseguir para conseguir para conseguir que los corazones se curen es necesario comer así que lo que me voy a hacer es voy a cogerme el pico y me voy a ir a buscar y me voy a ir a buscar la cosa es que aquí no hay forma de saber dónde estás no hay ni coordenadas ni nada así que aquí si te pierdes no lo encuentras así que yo pienso que me voy a coger todo y me voy a ir a un lugar donde haya me lo voy a coger todo me lo voy a coger todo bien y ahora me lo llevo todo a ver espero que no se rompa vale ha crafteado ha dropeado vaya esto también vale vale voy a coger la espada porque por aquí hay zombies aunque yo no se si la primera noche habrán muchos mira aquí ya hay piedra lo que pasa es que no se ve nada ahora cuando tenga un mmm vale a ver cuántos llevo llevo 13 y ahora un poco más uff un zombie bueno voy a cogerme esto lo voy a poner aquí y voy a crearme un horno perfecto ahora que tengo el horno lo cojo y lo voy a poner aquí y ahora a ver esto como va oh vale el horno voy a coger y aquí oh y ya te lo pone es mucho más fácil vale pues aquí abajo voy a poner esto y aquí arriba vale por lo visto se colorean las cosas que se puede y no salen las que no se puede vale 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 voy a ponerme aquí eh esto y aquí arriba voy a poner esto use tasafuel in a furnace or crafted to make a torch vale está muy currado esto eh sigo diciendo sigo diciendo voy a coger estas de momento será mi casa vale vale me quiero hacer antorchas uy hay arañas también pues eso también es nuevo vale vale uy alguien se acerca qué es lo que ha pasado o o o o o o estará pero esto se laguea bastante a craftear yo no sé si se para no, no se para vamos a ver si se hace ya de día vamos a ver dónde está bueno oye voy a craftear esto voy a hacerme unas antorchas ¿por qué salen dos? vale ya me las he hecho no veas, esto se empieza se empieza esto a laguear a ver bueno, he vuelto solo que se me ha lagueado esto he muerto y y he perdido las cosas así que me voy a esperar a que se haga de día bien, ya se está muriendo oh, muere pues por lo visto también hay serpientes hay tanto serpientes como creepers así que bueno voy a coger esto y he perdido y he perdido todo pero bueno voy a coger y voy a hacerme palitos que lástima porque tenía bastantes cosas y bueno voy a hacerme otro pico vale y voy a continuar abriendo esto me voy a hacer antorchas también vale bien a ver vale de momento voy a dejarlo así y le tendré que hacer una puerta así que voy a coger la vía de esta vale vale de momento ya tengo suficiente así que bueno me voy a coger esto y voy a cerrarme vaya por lo visto aún no está vale no y mi antorcha bueno voy a cerrarme esto a ver y luego pasaré hacia adentro las cosas vale muy bien voy a cogerme un poco más de madera espero que no me aparezca ningún creeper muy bien muy bien y ahora voy a hacerme una puerta para eso necesitaré pasarme todo y aquí me hago una puerta y ya tengo la puerta y al menos tengo un poco de protección muy bien pues bueno aquí está mi choza y ya intentaré mejorarla así que aquí dejo la grabación por hoy así que aquí en adverber cambio de corto un poco de corto eso lo 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 que lo bueno lo